Este es San Fernando, fíjese, seis y media de la tarde, acaban de sacar sus camiones Mojando la vereda, lavando los carros, mojando la vereda, la pista Y poniendo los camiones a cargar con toda la punta encima de la vereda Eso es no importarle a San Fernando que el peatón camine por la vereda ¿Qué le importa que se hubiera atropellado? Me pregunto, ¿le importa un pepino que muera atropellado? ¿Y si le importa lo que va a comer? A mí me parece raro eso Una persona no puede actuar de esa forma A mí me da la impresión de que a este le importa un pepino lo que comen los pollos también Fíjese, este otro camión Estacionado En plena vereda En plena vía pública Quitándole el derecho de vía que tiene el peatón Ese camión que está moviendo al fondo Está cuadrado en plena esquina Y tapando el hidrante El sistema contra incendio O sea, si nos ponemos a contar Vamos a ver Cajas Encima de la vereda Dos camiones Encima de la vereda Cajas